¡Venga, Marco, baja, corre! ¡Ay, la que está cayendo! ¡Pero que no puedo! ¡Ay, chicos, que nos estamos mojando! ¡Que están lluviendo un montón! ¡Espera, espera, espera, Marco! Bueno, Marco, que nos hemos dicho hola a tus amigos. ¡Saluda a los, ¿no? ¡Hola, chicos! Bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marco. Si tú todavía no estás suscripto, ¡corre, suscríbete! ¡Muy bien! Ahora sí, chicos. Es que acabamos de llegar del cole y nos ha dado tiempo. ¡Mirad la que está cayendo! Nos hemos bajado del coche súper corriendo. Yo con el gorro puesto. El Marco se ha dejado el chaquetón en el coche. ¿Tiene frío? Chicos, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar... ¡Ay, mirad quién tenemos aquí! ¡Hagala! ¡Que no nos riegas! ¿Está con la piedra? ¿Por qué quiere jugar? ¡Mira, mira cómo me muere la piedra! ¿Quiere jugar con nosotros? Por cierto, la podéis seguir en su nuevo Instagram, que es HiFamily... No, HiFamilyPets Arroba HiFamilyPets Que me he confundido con el nuestro Bueno, a lo que os iba a decir... Ya te pude quitar la mascarilla, ya estamos en casa A lo que iba, chicos, que Marco os va a enseñar hoy Que le ha llegado una cosa ¿A que sí? Que Marco la está viendo Por primera vez Que estaba a llegar del coche y no lo sabía, que no Y seguro que te encanta, que sí Se lo enseñamos a tus amigos ¿Sí? Chicos, mirad lo que le acaba de llegar a Marcos ahora mismo Mirad, 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 mirad Son los... Acuadragon Acuadragon ¡Wala! Y después aquí te viene otra cosa Que son repuestos de Acuadragon O sea que... ¿Sabes qué? ¿Qué? Podemos poner dos sobres de esto En la piscina tóxica Chicos, si queréis que echemos Acuadragon en la piscina tóxica Le tenéis que dar muchísimos like a este vídeo ¿Qué sí, Marco? Sí Marco, ¿sabes qué? ¿Qué? Que tengo un poquito de frío ¿Por qué no? Mira, mira qué viento ¿Por qué no cogelo Acuadragon Y eso lo enseñamos a tus amigos mejor Dentro de la casa en tu habitación? Vale Venga, cógelo Coge, toma, coge este también Y vamos Vamos, un momentito Mamá, ¿qué está la puerta abierta? Está la puerta de casa abierta, chicos ¿Pero qué no? Mirad Y no hay nadie Solamente estamos nosotros Porque Lucía y Paula todavía han llegado Un momento, Marco ¿Adrián? Lucía Está todo oscuro ¡Paula! Espera, espera, que enciendo, Marco Ven, 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 ven No entres ¿Ves? Marcos es súper, súper atrevido A ver aquí en mi habitación Aquí no hay nada No hay nadie Marco ¿Escuchas algo? Se lo escucha la bella Ah, porque está ahí la gata Está ahí bella Espérate, Marco, Marco Ven Ven aquí, ven aquí Mira Tú estás viendo ¿Eh? Está bien Espérate, no vayas No vayas La luz de tu cuerpo está encendida ¿Qué va a ser? Ah, te va a preparar Espérate, ven, 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 ven No vayas, Marco, no vayas No vayas Que me da miedo Que vayas tú solo Un momento Vamos a ver si está aquí Lucía Lucía ¿No está? ¿No está Lucía? Ven, vamos a mirar si está Paula A ver A ver Encienda aquí la luz ¿No está Paula? La puerta de la cocina está cerrada También A ver, a ver Tú, tu habitación Oh no ¿Qué ha pasado aquí? Marco, ¿qué ha pasado en tu habitación? Chicos, mirad lo que Mirad lo que nos hemos encontrado Mirad Está la habitación súper revuelta, Marcos Y yo antes de ir a recoger Te había dejado toda la habitación recogida Y limpita Mirad los cojines Mirad, aquí está Aquí está Oye, Mía ¿Qué ha pasado? No habrás sido tú, ¿no? Mía ¿Tú crees que ha sido Mía, Marco? Mía Mía, no ha podido tirar la silla, el patinete Todos tus coches, Marcos Ala Ayúdame a recogerlos Venga Ayúdame a recogerlos Vamos a ponerlos los trozositos Todos los coches Pero Marco, tenemos que investigar Que es lo que ha pasado aquí, ¿eh? La pistola Pero Ala Esa es la pistola de Disney Land, ¿a que sí? Sí Pongo el patinete en su sitio Vaya, vaya Estoy Ponen bien la silla Así Chicos, de verdad Que no tengo ni idea Lo que ha podido pasar aquí Mirad cómo está la mesa de Marcos Este muñeco no estaba aquí Este muñeco va en el cajón Aquí, en este cajón de aquí Todo esto es un muñeco Que Marcos siempre lo tiene aquí Todo bien, súper bien puesto Marcos ¿Has visto a ver si te falta algo? No Mirad, vamos a ver Mirad bien si está todo ¿Está la Play? ¿La Play está? ¿Y la Nintendo? No ¿Dónde está la Nintendo? A ver, mira a ver si está dentro ¿Dónde está tu Nintendo? No sé Ah, no, tu Nintendo se la había llevado Lucía Que le hacía falta hoy Ay, qué susto Que me creía que... ¿Y para qué? Porque le hacía falta para un trabajo Para el cole Marcos, ¿tú qué crees que ha podido pasar? No sé A ver, buscamos por aquí por la casa A ver si encontramos algo Vamos a ver en mi estudio A ver si ves algo ¿Adrián? ¿Paula? ¿Lucía? ¿Paula? Aquí no hay nadie, ¿eh? Aquí solamente está mi koala Oye, mira El ordenador, Marco ¿Qué pone? ¿Qué pone? Voy a mi canal El ordenador con tu canal Marcos, que yo había dejado Que yo había dejado el ordenador apagado ¿Cuándo me he ido? ¿Quién se va a meter en tu canal para... ¿Qué quieras mirar en tu canal? Sí En serio, es que no entiendo nada Vamos a ver porque seguro que en tu habitación Tiene que faltar algo, Marco A ver Pon bien los cojines Vamos a poner bien los cojines Ten cuidado con mía Y el otro también Ponlo bien Y este rojo Así ¡Mira! Marcos no se ha dado cuenta Pero mirad lo que me acaba de encontrar Marcos, ¿eso qué es? La moneda de la Warner ¿Y tú dónde tenías la moneda de la Warner? Aquí en el cuadro ¿En el cuadro de quién? En el cuadro que me regaló Valeria ¿Y dónde está? No sé ¿Tú la has guardado en algún sitio? Sí Búscalo bien, anda ¿Dónde está? Mira, voy por los cajones, Marco Que seguro que alguien lo ha guardado por los cajones Para gastarte alguna broma o algo No, aquí no está ¿Está? Ya está Ahí está Ahí están tus muñecos Sí ¿Lo encuentras, Marco? Ahí No se puede Ahora A ver en ese, a ver en ese cajón No, aquí Tampoco está aquí, mamá Mamá, regalo de Valeria desaparecido ¿Qué hacemos? Pues no tengo ni idea, Marcos ¿Sabes qué? El cuadro estaba aquí Sí, el cuadro estaba ahí Y estaba toda la habitación revuelta ¿Qué ha podido pasar? Pues sí Mira, ¿sabéis qué, chicos? Marco y yo ahora mismo estamos Yo, la verdad que estoy un poquito asustada Porque estamos Marco y yo solo Y no entiendo nada de lo que ha podido pasar Estaba la puerta abierta La habitación de Marco toda revuelta Y falta el regalo que Valeria le hizo por San Valentín Pero claro También hay una cosa que no me cuadra, Marco ¿Qué? Y es que En mi habitación de trabajo En el ordenador Estaba abierto en tu canal O sea, creo que alguien está espiándote, Marco ¿Quién puede ser, mamá? Pues no tengo ni idea, Marco Pero ¿sabes qué? Creo que mejor será que llamemos a la policía Para que lo investigue, ¿vale? Venga, pues despídete Que me voy a llamar ahora mismo Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Y si os ha gustado Dadle a like, suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Mua